¡Hola a todos chicos! Bienvenidos una vez al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al mejor tradeo de todo FIFA, ¿vale? En el canal ya hemos empezado a hacerlo, pero os lo voy a explicar hoy despacio, quiero que lo primero de todos Le deis un like, compartís este vídeo para que todos nos podamos forrar, ¿vale? Y lo siguiente os suscribáis porque para estar al tanto de este tradeo vais a tener que ver los vídeos del canal Os lo aseguro que os va a venir muy, muy bien Lo primero de todo que os quiero comentar es que ayer salió el SBC de la Pro League ¿Vale? Está aquí Y tienes que hacerte todos los equipos de la Pro League, que si no recuerdo mal son 16, si no estoy yo muy equivocado Y ayer cuando salieron el valor eran en 214.000, 212.000 monedas, hacerlo entero, ya va por 174.000 Lo que os digo del hype y de sacar los jugadores cuando empieza el SBC Estoy hablando con un compañero que hizo este tradeo El tradeo consiste en comprar a todos los jugadores de todos los equipos antes de que salga este SBC Nosotros ya lo estamos haciendo en el canal pero os lo voy a explicar para todos aquellos que seáis nuevos Si queréis entender este tradeo Mi compañero compró todos los jugadores de la Pro League ¿Vale? Y me dijo, que es aquí un cálculo, que él compró 14 equipos a 4.000 monedas y 2 equipos a 4.700 El Brujas y el Underledge que tienen más jugadores caros Él lo ha conseguido vender todo por 232.000 monedas Si le damos al igual, él se ha sacado 166.600 monedas con este SBC Compró hace un mes todos estos jugadores O hace una semana, hace unos días ¿Vale? Todos estos jugadores ¿Qué ha conseguido? Ayer vendió todo y se ha sacado lo que os digo 166.000 monedas Solo con el de la Pro League Que es una de las ligas en las que nadie se hace los SBCs ¿Vale? Los SBCs de la Pro League Pues bueno, se los harán 4 personas Porque realmente no es una liga fuerte Y los jugadores que nos dan no son nada buenos ¿Qué os quiero decir con esto? Quedan un montón de ligas por salir ¿Vale? Estas son todas las ligas que quedan por salir La Premier, la Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Liga No, Serie Divisa, China, Super League, Major League Soccer La J1 League, la A League y la Darwin Hammer ¿Vale? Saldrán durante todos estos meses En noviembre saldrá la siguiente Nosotros en el canal hemos empezado ya En la descripción vais a tener un enlace Para cada liga Es decir, cuando yo empiece con la Premier League En este vídeo, en la descripción vais a tener un enlace Con todos los equipos de la Premier League Cuando empiece con la Liga Santander Vas a tener un enlace con todos los equipos de la Liga Santander De momento nosotros hemos empezado con la Liga No Podéis encontrar ya en la descripción ¿Vale? La lista de reproducción con todos los equipos de la Liga No Nos está costando de media 4.000-5.000 monedas Es decir, como la Pro League Pero cuando salga la Liga No Como el jugador es bastante más bueno Subirá incluso más de precio Poniéndose a 300.000 monedas Lo que significa que a lo mejor en vez de 166.000 monedas Sacamos 200.000 Por lo único que tenemos que hacer es ir comprando jugadores a descarte Cuando tengamos monedas ¿Vale? Como tenéis aquí Nosotros nos hemos puesto con la Liga No En el canal vamos a subir los 18 equipos que hay El año pasado sacaron a Iker Casillas Y el anterior a Jonas ¿Vale? Normalmente tampoco te creas que la Liga No Es súper buena Pero tienes mejor que la Pro League Con lo cual se van a pagar mejor los jugadores Lo que tenéis que hacer es Cada vez que tengáis dudas de los SBCs que estamos haciendo Pues os venís a este vídeo Y en la descripción vais a tener toda la lista de reproducción También os recomiendo por lo que digo Que pongáis la campanita con todas las alertas Porque estos vídeos los voy a subir todos los días Para mí mi objetivo es durante octubre Subir la Liga No Y la Heredivise En noviembre subir la Liga China Y la Super League Os lo iré cambiando Porque normalmente van sacando las Ligas Digamos con menos nivel Antes que las Ligas con nivel ¿Por qué? Para que al final del juego La gente que tenga monedas Se la gaste en estos SBCs Y el mercado se mantenga Así que nada chicos Este es el mejor tradeo que hay Os lo aseguro Comprar jugadores a descarte Comprar todas las plantillas De todos los equipos Y si de verdad os mola Os recomiendo que Suscribáis al canal Le pegáis un buen like Para que todo el mundo pueda compartir este tradeo Y nada, desde hace una semana Estoy subiendo ya estos vídeos Los tenéis en la descripción Y espero que os mole Hasta la próxima chicos Hasta luego